Música Bueno, esta es una actividad que nació de los mismos funcionarios para conmemorar el aniversario de Calama estamos dando inicio al mes de Calama en el Hospital Carlos Cisterna y cómo no celebrar este mes que es tan importante para los calameños y yo que soy afuera y no tratando también de complementarme con lo que me dicen los funcionarios, la historia de Calama y qué mejor que hacerlo con el choclo calameño así que estamos muy contentos en eso Música 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 Música